La directiva del Monterrey lamentó las declaraciones de Ricardo Martínez, el vicepresidente del club Luis Miguel Salvador. Dijo que las diferencias entre el equipo y el portero no deberían ventilarse de manera pública. Salvador expuso que las negociaciones deben manejarse con ética. Las cosas se tienen que hacer con ética y así debemos de proceder. Yo en ningún momento con ninguno de ustedes he llegado a decirles lo que pretende cada jugador o qué es lo que nos piden. ¿Por qué? Porque son cosas personales y que como institución las seguiremos manejando así. Ya si las queremos hacer de dominio público, yo no tengo problema en abrirme y hacerlas de dominio público. Ricardo Martínez declaró el domingo que Rayados le ofrece menos de la mitad del ingreso que tenía hace dos años. Hasta ayer seguían sin firmar Martínez, Paulo César Chávez y Héctor Castro. Por otro lado, Rayados jugará el jueves en Houston contra el Olimpia de Honduras. El domingo se medirá a los Pumas. En la ciudad de Denver.